Todo esto arranca, claramente hubo un montón de cosas. En principio quiero aclarar, jamás mi hermana me cuidó, mi hermana no puede cuidar nada. O sea, a mí no me cuidó nunca. Sí yo la cuidé a ella, pero como acá es algo que es muy loco, porque ella da vuelta a todo. Todo lo que hice yo lo hizo ella, o sea, todo lo que supuestamente ella hizo por mi papá, sin reconocer lo que yo hice por mi papá, ni si yo cuidé a mi papá, o sea, le compré cosas. Todo eso yo no lo diría. Primero porque fue entre mi papá y yo, y segundo porque me parece que si ella no está preocupada por la plata, es muy loco que se haya metido en la casa de mi viejo, le haya vendido los muebles, o sea, haya aceptado supuestamente un testamento que él quería que sea sido. A mí me suena tan raro, y aparte por la manipulación que yo estando con mi hijo, pues yo estaba físicamente todo el tiempo con mi papá. O sea que no es que a mí me lo contaron, ella se manejaba por WhatsApp, por teléfono, yo estaba con mi papá, ella no estuvo hasta el último suspiro de mi viejo, yo estuve con él. Ella no lo veía hace como ocho meses, y la última vez que lo vio a mi viejo, que fue el día del padre, yo la fui a buscar a la casa de mi padre, que es donde ella vivía en ese momento, y la llevé a lo de mi viejo. Cuando yo entré en la casa de mi papá y vi que le había vendido un montón de cosas, yo después de eso no le hablé más. Y todo la... O sea, yo ya sabía que ella venía. Es muy loco también cuando dice, ella hace ocho meses que está planeando todo esto con los medios, o no sé qué tiene en la cabeza, porque en realidad es ella la que viene haciendo todo esto para ir quedándose con las cosas, ir manejando a mi viejo y firmando... Pero es necesario, ella no trabaja, ella no tiene un ingreso, necesita, digamos, enajinar todo ese bien, ese patrimonio. Ella vivió siempre en lo de mi vieja. Ella cuando dice, le salvó el inmueble a mi viejo, fueron tres mil dólares que se los dio mi tía, es muy loco, pero a partir de eso que él salvó, ella más o menos, o sea, se merece... Perdón, Daniela, ese detalle no es menor, porque ella siempre habla que cuando ella salva el inmueble de tu padre era por una deuda que él tenía, perdón, por las expensas, ¿no? Y eran cinco mil dólares que eran el producto de todos sus ahorros, de toda su vida. Y vos ahora estás contando que en realidad era plata que le había prestado tu tía. Esa plata, mi tía siempre fue la que... Tu tía Virginia hablamos, ¿no? Sí. Virginia Fallal. La persona de Surma. Sí. Mi tía ayudó un montón, yo cuando saqué a mi viejo de ese lugar, o sea, yo también necesité plata. Yo a mi viejo cada vez que lo iba a ver al geriátrico le llevaba cosas, medicamentos, comida, lo que necesitara. Yo iba una vez por semana, digo, mi viejo necesitaba cosas, las dos ayudábamos a mi viejo, que eso es importante aclarar, las dos, yo lo veía aparte siempre, yo era la que iba siempre. Entonces digo, es muy loco que ella lo que quería era, vivía en su casa, cobraba su jubilación y hablaba por teléfono. Pero, digo, yo estaba físicamente, yo llevaba cosas, yo pagaba cosas, yo también... ¿Por qué la elige como albacea ella entonces? Es un misterio. Para administrar, digo, la sucesión. Es un misterio, mi viejo confía plenamente en mí, yo con mi viejo... ¿Estaba en su sano juicio tu papá? Impresionante. ¿Estaba en su sano juicio? ¿Para haber hecho un testamento, para haber confiado en alguien? Yo no entiendo nada de eso. Lo que sí sé, cuando hablaba con mi viejo, mi viejo me decía que... Nada, que tenía miedo que lo saquen de ahí, que Leonora le decía que iba a perder el departamento, que yo le decía, no le des ni pelota, porque sabiendo cómo es Leonora, no me... ¿Cómo es Leonora, Daniela? Conflictiva. O sea, ella cuando habla de mí, dice que soy violenta, agresiva, que siempre... Es al revés. ¿Pero a quién le creemos? ¿A Leonora o a Daniela? No, ustedes no tienen por qué creerme a mí, ni yo... O sea, yo estoy diciendo mi verdad. Ella está diciendo lo que diga, y yo espero que pueda probar todo eso, porque de verdad no tiene esas pruebas que tiene, esas cosas, porque la verdad, yo conozco y sé, y todo eso, bueno, que lo muestre. Yo tengo un montón de testigos. A quién había que creerle, ¿no? Entre a Leonora o a Daniela, porque todas tienen su... No, por eso, pero yo... O sea, yo estoy tranquila porque hay... O sea, yo sé lo que hice. Lo que me indigna tremendamente es lo que le hicieron a mi viejo. Jolam, eso me... Eso ya no tiene solución, Daniela. No, obvio. ¿Por qué no...? Pero bueno, es importante que sepa la gente que a mi viejo... Nadie lo mantuvo, se mantuvo solo. Mi viejo era un tipo super dador. O sea, mi viejo ayudaba a Leonora porque la dejó vivir en su casa. Leonora cobraba... O sea, mi viejo cedió todo para que Leonora esté tranquila. Pero no es verdad que Leonora mantuvo a mi papá. Y eso es una falta de respeto. Digo, si estamos hablando a una persona que no está y me está diciendo que yo con todo esto que estoy armando, que es decir las cosas reales de lo que pasó, también es importante decir que mi papá no fue mantenido por Eleonora. Mi papá se mantenía solo. Tenía su casa, cobraba sus cosas y sí tenía problemas de dinero, pero los manejaba. Ahora, Daniela, ahora acaba de llegar, Tucho nos contaba, Eleonora a ese domicilio donde vivía tu papá. Ella dice que va para cuidar el domicilio porque existían personas que querían ingresar y ocupar ese lugar. Eso es mentira. Eleonora no... O sea, se fue a vivir ahí y a partir de ahí empezó a vender los muebles de mi viejo, empezó a hacer unas cosas que no tenían por qué hacerlas. No es verdad. Pero por un tema económico comenzó a vender todo. Aparte, cuando yo la fui a buscar a ella el día del padre, que fue el último día del padre que vio a mi viejo, ella vivía ahí. Yo entré a la casa. Pero por un tema económico comenzó a vender todo y quizás no te lo dijo desde, no sé, la tristeza de tener que hacer eso. Quizás para ir cobrando los 3.000 dólares que dice que puso, que tampoco me consta. Ella lo que dice es que vos firmaste un acuerdo donde estás, consentís que ella viva ahí e incluso decís que no le vas a cobrar un alquiler. Es que en eso también te das cuenta hasta dónde yo cedí. Y llegó un momento que dije, no, basta, loco, no me dejas entrar a la casa de mi papá. Te tengo que pagar las cuentas de la casa donde estás viviendo, que es la de mi viejo. O sea, ¿hasta dónde tengo que...? Entonces, otra cosa que ella cree que yo vengo armando todo esto, a mí me vino bárbaro que empiecen a hablar de esto, porque al fin se empiezan a poner las cosas como van. O si no, por lo menos que salga la luz. ¿Pero y qué querés? ¿Vender la casa y dejar a tu hermana en la calle? Porque según decís no tiene dónde ir. No se quedaría en la calle, ella vivió en lo de mi mamá, tiene la casa de mi mamá, tiene la casa de mi abuela que también ella cobra de ahí. Ella vive de los inmuebles. ¿Un alquiler? ¿El alquiler? ¿El alquiler de dónde, perdón? De la casa de mi abuela. Ah, de tu abuela. ¿La reintegraron los 3.000 dólares a tu tía Virginia Fayat? No sé si se los devolvió Leonora, no tengo ni idea. Calculo que sí o no, no sé. ¿Y por qué tu mamá toma posición por esa? Porque mi mamá es la que paga todo. Daniela, te quería preguntar, en alguna de esas conversaciones que dijiste que mantuviste con tu papá, en las últimas, ¿te adelantó tu papá que tengas cuidado? Sí, por supuesto. Mi viejo me decía todo el tiempo, Daniela, esto va a pasar, te van a... Cuando él me decía, me están haciendo firmar cosas o me está pidiendo que le dé los documentos de la casa o las tarjetas, las tenía yo. Y yo le dije, dásela, firmale. Yo después las hago mierda, como diciendo, no les dé ni pelota. Sabía, mi viejo, que eran así. O sea, la realidad es que cuando yo le dije eso, nunca, jamás, me imaginé esta locura. Porque yo tuve muchos intentos de ver, bueno... ¿Pero vos qué te imaginabas? ¿Que lo quería vivir? No, no me imaginaba que ella podía ser tan abusiva y meterse y venderle las cosas y abrir su Facebook y empezar a postear en su Facebook. Y no me imaginaba vivir las cenizas, decir que lo hice yo. Decir que soy yo la violenta y la agresiva cuando... A ver, si yo fuera violenta y agresiva, esto sería al revés. Estaría yo metida en la casa de mi viejo, yo hubiera vendido las cosas, yo no dejaría entrar a mi hermana. Daniela, vos recién, cuando Diego te hablaba sobre este acuerdo que firmaron, vos, digamos, asentiste. Sí, vos lo firmaste. En ese momento, cuando lo firmaste, ¿qué imaginabas? Porque ahí estabas dejándole a tu hermana la posesión de ese departamento del que estamos hablando ahora y por el cual estamos, digamos, en el gran problema, digamos. Y en ese momento, te digo de verdad, o sea, yo... ¿En qué situación? Contanos en qué situación estabas ahí. Sí, contarlo es una cosa, pero en esos momentos yo estaba, pero... Aparte de lo que... de perder a tu viejo, que... Yo lo siento re cerca a mi viejo, ¿eh? Igual. Este, pero... Todo eso que pasó, la manipulación, todo... No me caía la ficha. Estaba como diciendo, ¿qué onda acá? ¿Qué es esto? Pero ¿cómo eso me pasó toda la vida? Eso, toda la vida... Eso cuando Leonora dice, yo le arreglé la casa a mi vieja, estuve en el 2016, tres meses en esa casa que está ahí, limpiando, pintando, sacando 20 bolsas de consorcio, arrancando... Digo, y mi hermana habla como que ella cuida... Digo, yo tuve mil intentos de conciliar con estas personas. Claro, pero ella llega con este papel, y vos estabas duelando a tu padre, y te dice, fírmalo. Vos no leí. Ella nunca dio la cara, porque eso es importante también. Ella me bloqueó de todos los... Ella, cuando hizo todo esto, a mí no me dio la cara, porque tenés que dar la cara y hacer todo eso, y mirar a la cara al otro, y escuchar lo que querés decir. ¿Se manejaba por abogados? Ah, bien. ¿Por abogados? Bueno, pero se puede impugnar, la pregunta para Merlo, ¿se puede impugnar ese acuerdo? Sí, 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 porque si no está ante Escribano, y por ahí la agarró en un momento, por lo que vemos, que no estaba pensando, o por ahí quería calmar ella el problema. Quería calmar. Y hoy la querés desalojar directamente del departamento. Yo quiero que se vaya, porque es una falta de respeto. Pero lo podés hacer. Supuestamente hoy yo tenía que tener un llamado en el que me decían que yo podía entrar a lo de mi papá, que es lo que vengo diciendo, la vengo, pobre mi abogada, la vengo torturando. ¿Cuándo voy a entrar a la casa de mi viejo? ¿Cuándo voy a poder entrar a la casa de mi viejo? Y mi abogada es reconciliadora y viene tratando, y aparte, nada, que conoce y sabe todo esto. Y supuestamente hoy el abogado de Leonora tenía que confirmarle a ella que yo esta semana entre, porque yo ya vengo peleando. ¿A qué vas a ir? ¿A quedarte? No, a entrar. A entrar, principalmente a entrar. A reencontrarte con los espacios y... A reencontrarme, a duelar a mi viejo, a ver sus fotos, a ver qué quiero, su ropa. Pero es la casa de tu hermana, ¿eh? Sí. No sé si te vas a encontrar con esa casa que vos imaginas. Eso también lo quiero ver. Claro, ¿en qué condiciones está todo? Porque ella dice, yo ahí no vivo, vengo a cuidarla, como decía Cora. Pero claro que vive. Pero cada vez que vamos la encontramos. Pero es una contradicción, porque ella dice que no vive, pero hizo firmar un acuerdo donde pide que es el marcado que vive. Pero es obvio que vive. Digo, ¿por qué tanta mentira tenés que, para justificar cosas? Y todo es, no, porque yo tengo pruebas, porque Daniela es peligrosa, porque Daniela es violenta, porque digo, pero probalo. Ahora, ¿me podés aclarar un poco qué es esto de decir, mi mamá la banca, mi mamá le provee el dinero, le da, como que la mantiene. ¿Podés aclarar un poco esa situación? Eleonora, todos los trabajos que dice que tiene son trabajos re esporádicos. Yo no, no, o sea... Sin permanencia. Bueno, pero tiene que ver un poco con su profesión también, ¿o no? Sí, pero bueno, por eso digo, siempre vivió en lo de mi vieja, siempre, yo sé que el alquiler de la casa que era de mi abuela, también era para Eleonora, pero digo, pará. Pero ¿por qué es la protegida de Zulma, entonces, Eleonora? Digo, ¿por qué Zulma justifica porque qué? Porque son iguales. ¿Y cómo son? Ah, sí, o sea, divide y reinarás, no se puede tener vida a menos que hagas lo que... O sea, es una autoridad tremenda. Mete, Tartu. No, porque hay un modelo, lo habíamos hablado después acá cuando terminamos el programa, hay un modelo de crianza también, quizás Zulma está inscripta en ese modelo de crianza, donde hay una hija que se cuida toda la vida para cuidar a la madre en su vejez. Digo, tu hermana no armó familia. Pero mi hermana no cuida a nadie. A Zulma tampoco. Pero no, ¿por qué viven separadas? Es parásite. No se soportan. Pero... No, es mentira, son conflictivas. Pero eso es nuevo, ¿eh? No sé. Uno las imaginaba... Al revés, uno imaginaba que era el modelo de crianza donde la hija queda soltera, no armó familia porque tiene que cuidar a Zulma en su vejez. Eso tampoco. Eleonora dice que cuida a toda la familia. A mí nunca me cuidó, yo sí la tuve que ir a cuidar o ayudar millones de veces. Pero que diga que me cuidó a mí, o que tiene relación con mis hijos, o que estuvo al lado de mis hijos, es mentira. ¿Cómo podés sostener esa realidad? Digo, tengo dos pibes, uno tiene 25 y el otro 15. No conocen a la tía. No la conocen, sí, la conocen, pero la conocen y dicen, por favor, mamá, salí corriendo. ¿No crees que... No crees, Daniela, que detrás un poco la pesadilla de haber sido echada a los 16 años de tu casa? No, no, eso fue lo mejor que me hicieron. Yo no podría haber... Que te hayan sacado de tu casa fue lo mejor que te hicieron. Pero en ese momento... Después de mucha terapia te puedo decir que sí. Ahí va. Sí, porque si no hubiera sido terrible. O sea, yo pude hacer mi vida, yo pude tener hijos, pude ser mamá, pude amar, pude tener... Todo lo que no pude Leonora. Claro. Todo lo cual. уляo. Todo lo cual.